En el Salón del Sol de conocido hotel se reunieron las amigas más queridas de Mario Lamaroño para demostrarle con cariño el apoyo pleno en este momento que deja la soltería. Acompañadas por deliciosos platillos y detalles que añadieron emotividad al evento, Mariola recibió por parte de las invitadas palabras positivas para el camino que ahora la dirige al matrimonio. Una dulce reunión donde los juegos y el inamismo estuvieron presentes. ¡Felicidades, Mariola! ¡Felicidades, Mariola!